Buenas noches. ¿Sabía usted que según algunas teorías de la evolución, los ronquidos tenían un propósito muy específico? Cuando el ser humano estaba profundamente dormido, alejaban a los animales feroces. Pero el problema es que ahora en el mundo moderno, solo sirven para espantar a su pareja. Cuénteme, ¿quién ronca en esa familia? Yo. Yo sí ronco. Cuando ella ronca algunas veces, que no me deja dormir, yo le hago así. Llegamos hasta Fajardo, es decir, bueno, vete para el otro cuarto. O sí, no, que le meta un zapatazo. En ese momento, ¿ok?, yo he planeado la muerte de él. ¿Me despertaba en el amor? Yo puedo ahogarlo con la mojada aquí ahora, yo me voy para el otro cuarto y nadie va a saber si yo lo maté. Bueno, menos mal. Si pasa algo, ya sabe que lo tenemos grabado. Un estudio reciente de las clínicas Mayo midió el sueño de la persona que duerme junto a alguien que ronca fuertemente. Y halló que su sueño se interrumpía 20 a 25 veces cada hora. El centro del Hospital Gartes en el Doral se llenó recientemente al celebrar una conferencia sobre los ronquidos y los problemas de salud que conllevan. El hombre o la mujer que ronca fuertemente... El doctor Alejandro Cheidac es el presidente de la Academia de la Medicina del Sueño y fundador del centro de Miami de Desórdenes del Sueño. Todo tiene una razón. Por ejemplo, ¿por qué se ronca más fuerte después de unos tragos? No es solamente la bebida es alcohólica, pero cualquier relajante muscular se puede producir más roncar la noche que se consume, porque los músculos se relajan más de lo normal. Es el debate de muchas parejas en su dormitorio. ¿Quién ronca en esta familia? Yo no ronco. Eso es lo que él piensa. Y le preguntamos a una pequeña testigo. ¿De quién? Ella y ella. ¿O no? El matrimonio Díaz permitió que durmiéramos con ellos a través de una cámara para comprobar quién produce los ruidos nocturnos. María reconoce que al aumentar de peso después que nacieron sus dos hijos, ella comenzó a roncar. Yo oí el sonido, el sonido de la ronquera y me despertaba, sonido como si algo estaba pasando en la casa. Y era muy importante. Eso también tiene un motivo. Los tejidos blandos que producen el ruido se aumentan en volumen y también en peso. Entonces es más fácil cuando pasa el aire, cuando vibran, empiezan a tocar las paredes alrededor y producir un ruido. Para el matrimonio, esto resultaba en largas noches en vela. Me molestaba que él se quedaba despierto, entonces era donde venía que me levantaba a mí también. Porque entonces ella, cuando él no dormía, como quien dice, no dormía, no dormía, no dormía. Según un estudio reciente, el 35 al 45% de los hombres y el 15 al 28% de las mujeres roncan ocasionalmente o siempre. Y se espera que esa cantidad incremente por el aumento en la incidencia de obesidad. Y nunca me fui de la cama, nunca quedé aquí, nunca lo he... Y nunca me fui de la cama. Lo que sí me dijo, me molesta, tienes que hacer algo. Ella decidió hacer algo, bajó 30 libras. Y como comprobaron nuestras cámaras, ahora ella tiene que soportar los ronquidos de él. Para dejar de roncar, se recomienda bajar de peso, tratarse cualquier obstrucción nasal, dormir de lado, dejar de consumir bebidas alcohólicas o tranquilizantes. También hay varias almohadas y boquillas dentales. Pero hay veces que el roncar puede ser señal de algo realmente peligroso. Mañana le diremos cómo saber y qué hacer cuando los ronquidos le están literalmente quitando años de su vida. Mañana a las 11 en Ronquidos de la Discordia. Cada pareja es un mundo. Y por la noche, en ese mundo, pueden haber ruidos muy extraños. Yo a veces me despierto yo mismo roncando. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que más te molesta de los ronquidos de él? Yo creo que cuando se asuta. Cuando se levanta de pescado bien asutado, dice, ay, ¿qué le está pasando? Si la persona que ronca se despierta repentinamente. Si esos ronquidos molestan y hasta asustan al que duerme al lado, si el que ronca se queda dormido, agotado durante el día, puede haber una condición muy seria llamada apnea del sueño. Apnea es una palabra latina que significa pausas en la respiración. Y la apnea obstructiva ocurre porque esos mismos tejidos que están produciendo este ruido espantoso, se están bloqueando por completo o casi por completo la garganta y no pasa el aire. Durante varios años, para Roger y Elena Reyes, las noches no traen el descanso, sino mucha angustia y tensión. Entonces uno se queda esperando, a ver, va a respirar, no va a respirar, va a respirar, entonces lo despierta también para ver si coge la respiración. Y ahí es donde uno vuelve a coger aire, vuelve a empezar a respirar normalmente hasta que empieza a roncar de nuevo. El que ronca fuertemente puede quitarse calidad y hasta años de vida. Y además su pareja pierde de una a cinco horas de sueño por semana. Reyes decidió hacer algo por él y por su esposa. Y un estudio del sueño en la clínica para dormir en la pequeña Habana, halló que tenía apnea severa. Uno oye que muchas personas se pueden morir durante esos momentos. Afortunadamente eso no es cierto. La persona con apnea obstructiva del sueño normalmente no se muere durmiendo. Ahora, a partir de años, la fragmentación del sueño y también la falta de oxígeno, que a veces lo acompaña, cuando uno no respira bien, puede tener consecuencias mayores en tu corazón y en tu circulación en general. Hasta se ve más diabético. Patricia Usano dormía, preocupada por su esposo, Carlos. Está uno toda la noche, que deja de respirar, se despierta, deja de respirar, se despierta. Llega un momento en que cuando uno está más cantado, es cuando deja de respirar por el tiempo más largo, que es lo más peligroso. Un estudio de la Cleveland Clinic en Weston encontró que su apnea era sumamente seria. Todo esto es mejor de rápido. Llevo más de un minuto y se me respira. La mejor solución, una pequeña máquina que se ha convertido en el mejor amigo de la pareja. Yo no soñaba. En cambio ahora, me echo cinco minutos, me pongo la máscara, estoy dormido en 30 segundos y me sueño toda la noche. Las máscaras de aire a presión constante, conocidas como SIFAR, permiten que el paciente respire tranquilamente toda la noche y su pareja también. Si no se trata, la apnea puede resultar en presión alta, ataques cardíacos o cerebrales y depresión. Hay muchos modelos de máscaras para escoger y los médicos y los pacientes aseguran que el alivio es inmediato. El primer paso es hacerse un estudio del sueño. Para más información, visite nuestra página web telemundo51.com y esperamos que usted tenga felices sueños y con silencio.